Te conocí sin más, te fuiste sobre mí No me dejaste hablar y no me resistí Tu boca no es normal, vi la maldad en ti Vi la maldad en ti Yo no, yo no, yo no puedo decidir Yo no, yo no, yo no Ya no, ya no, ya no, ya no puedo huir Ya no, ya no dormiré jamás No puedo ni pensar Siempre Déjà vu Deme que tienes amor Encanto y actitud Vuelves tú Siempre Llegó la noche y yo me fui detrás de ti Dude en seguir o no y al verte lo entendí Tenías el control, no dije nada y vi Vi la maldad en ti Yo no, yo no, yo no puedo decidir Yo no, yo no, yo no Ya no, ya no, ya no, ya no puedo huir Ya no, ya no dormiré jamás No puedo ni pensar No puedo ni pensar Siempre Deja en ti Deja en ti Ya no dormiré jamás No puedo ni pensar Siempre tú Deja en ru Ya no dormiré jamás No puedo ni pensar No puedo ni pensar Siempre Siempre Es tú Siempre Tú Es un Es un Deja vu No Gracias.